Arequipa es la segunda ruta turística del Perú, ¿por qué? Por nuestro Cañón del Colca, la Cruz del Cóndor. Estamos orgullosos de pertenecer, de ser de ahí, pues tenemos este paisaje natural, natural, con todas las características. Digan lo que digan los cotahuacinos, pero el Cañón del Colca es el más profundo del mundo entero. ¡Ok! ¡Dinámicos del Colca! ¡Mirte Stere! ¡Vamos ahí! Bordado Ceballos, Marcial Ceballos. Jorge Zapana, Nidia Tejara, Porchibay. Grifo Centro, Confección de Raymar. Electrónica Jordi. ¡Vamos muchachos! Establo Virgen del Carmen. ¡Hare! ¡30 años en la industria textil! ¡Extraforte Blanco! ¡Impresiones y grabaciones Tico! ¡Kiwi Fresh Natural Power! ¡La joya del Colca, leche y derivados! ¡Luce tu belleza, estética, corporal, facial! ¡Vamos ahí dinámicos! ¡Guayachitas, calaneras! ¡Al estilo de tu amiga de siempre! ¡Mirte Stere! Ingrata golondrinista, aprendí a vivir tu vida. Ingrata golondrinista, aprendí a hacer tu vida. ¡No te creas importante, si menos amor que Dios! ¡No te creas importante, si menos amor que Dios! ¡Desde lejos cuando te veo, pareces trabendorado! ¡Desde lejos cuando te miro, como rosa colorada! ¡Cuando estoy cercaculado, pareces llamar chistada! ¡Cuando estoy cercaculado, como rosa de su cara! ¡Esta hermosa canción, de señor Calir Miranda! ¡Gracias por la banda, muchísimas gracias! ¡Gracias, Luceri, Yaniré, Cali! ¡La familia Miranda, Zuruco! ¡Echa, echa! ¡Desde lejos cuando te veo, pareces trabendorado! ¡Desde lejos cuando te veo, como rosa colorada! ¡Cuando estoy cercaculado, pareces llamar chistada! ¡Cuando estoy cercaculado, como rosa de su cara! ¡Porque tú andas preguntando, dónde estoy, dónde me encuentro! ¡Porque tú andas preguntando, dónde estoy, dónde me encuentro! ¡Si contigo no existes, nuestro amor y tu cariño! ¡Si contigo no existes, nuestro amor y tu cariño! ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos, Zalia Romero Fernández! ¡Guárdate el galo! ¡Quirumar, Rizki, Yucamá, Borquichupamba! ¡Eso sí! ¡Donato Aquispe! Ingrato Cholito, no te creas importar Y tanto doble noche, ese orgullo se acaba Ingrato Cholito, no te creas importar Y tanto doble noche, ese orgullo se acaba Con cariño a Graciela Donato Aquispe Nicanor Miranda y Emiliana Dinahuamán Graciela Torres y Yoseli Coranqui Esta gente guayachera Porca Banaconde, Tapay, Madrigal, Lari y Chupamba Máximo Feria y Cristina Humari Cumple años, Anita, Max y Duzi ¡Echa! Darwin Romero y Gisela Cabana Pedro Guerra y Celia Ramírez Estoy pensando, cámbiame a mi vida Quiero dejar atrás mi vida soltera Pero no se puede, pero es imposible ¿Qué será mi fuerte? Pero no se puede, pero es imposible ¿Qué será mi fuerte? ¿Qué será? Borracha me dice, bandida me llamando Por tu culpa, cuando yo lo diré A nadie le pido, a nadie le dejo Yo vivo mi vida A nadie le pido, a nadie le dejo Yo vivo mi vida ¡Claro! Tu vida es tu vida ¿Quién de ser? ¡Claro que sí! A nadie le importa ¡Claro! Porque no les pido nada ¡A nadie! Porque nadie sabe por qué tomo Y no le debes a nadie Nadie sabe de mis tristezas ¡Nadie! ¡Arriba! Así dinámicos 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 El colega Pedro Guerra Borracha me dice, bandida me llaman Solo por tu culpa, cuando yo perdida A nadie le pido, a nadie le dejo Yo vivo mi vida A nadie le pido, a nadie le dejo Yo vivo mi vida Todos los pataquís, bandida y capasani Los pones de las vidas, salve y tamo nani Por María Bideita, yo quiero mi vida Yo fui a Capuña Por María Bideita, yo quiero mi vida Yo fui a Capuña Pongariño, Balagrae y Ramos Por España Ella es de Achoma Para Dilda, Huachami, Ticona En Italia Sebastiana, Ticona Verda, Alma, Cinzia Vamos, Juvenal Rojas, Aico y Rosita Y Chacán Hugo, León y Danji Rojas Siempre por Tapay, vamos a ir La Familia Rojas, Aico Vete, vete, cholo, bandido Vete, vete, cholo, sin vergüenza Que no merece ningún cariño Así como el mío Que no merece ningún cariño Así como el mío Vete, vete, cholo, bandido Vete, vete, cholo, sin vergüenza Que no merece ningún cariño Así como el mío Que no merece ningún cariño Que se vaya ese cholo sin vergüenza Y que no vuelva más Nunca más Johnny Tejada y nos irá Ramos Vete, vete cholo bandido Vete, vete cholo sin vergüenza No merece ningún cariño Así como el mío No merece ningún cariño Así como el mío Vete, vete cholo bandido Vete, vete cholo sin vergüenza No merece ningún cariño Así como el mío No merece ningún cariño Así como el mío Berta Arma, Cintia Juvenal Roja Saico Y Rocita y Chocan Hugo León y Dancio Rojas La familia Roja Saico Y toda la colonia guambina por Brasil Las hermanas Amanda, Armanda y Sandra Aragón en España Yoli Tejada y Lucila Ramos Y todo a mi Mirta Lóbel ahí presente La familia Adrián Álvarez Charles Riveros y Marcela Huacayo Marimar Jiménez e hijos Nicole y Robert Marimar Jiménez e hijos Monte La familia Roja Saico La familia La familia Carañana No merece ningún cariño La familia ¿Por qué lloras tanto, si tanto te quiero? Lindo Juan Convito, jamás ya no llores, lindo Juan Convito, jamás ya no sufras. Aquí yo te entrego, mi corazón sé, aquí yo te entrego, mi corazón sé. ¡Así! Amo Marta de la Cruz, canciones de ayer, hoy y siempre. René López Martínez y Milano Mendoza, César Suárez y Chica Condori. ¡Fecho! Poñera y Cucipas, César Suárez y Cucipas. La familia Cuchipa Samayani, la familia Tejada Murillo por Chivay, Papoyerica, Cagia, Oviedo, Wilmen Domínguez y Vinda Quispe Araya en España. Por querer estar contigo, por querer estar contigo, hasta mi tiempo he perdido. Wilmer Domínguez y Vinda Quispe soportes desde España. Clotilde Benavides Andonio Corpuna Ceballos Cáceres ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos ahí! Canciones de ayer oír siempre Boyachitas Caranera ¡Esa vueltacita! ¡Qué bonitas son las chicas del Cañón del Conca! Jueves por la tarde, mandé yo una cuarta Jueves por la tarde, mandé yo una cuarta ¿Por qué no me contestas, ni la maquinita? ¿Por qué no me contestas, ni la maquinita? ¡Esa! Dentro de esa cuarta, mando mi retraso Dentro de esa cuarta, mando mi retraso Chaita como ayusta, moza guanayquita Chaita como ayusta, moza guanayquita ¡Para radio! ¡Para radio Cideral! ¡Ciebre por Chivay! Celso, Jajia, Rod, Velázquez, Judi, Jénica, Roger, Florcita En ella te digo, de mi sufrimiento En ella te digo, de mi sufrimiento Cuidado con reaccionarme, mis no maquinitos Cuidado con reaccionarme, mis no maquinitos En ella te digo, de mi sufrimiento En ella te digo, de mi sufrimiento Cuidado con reaccionarme, mis no maquinitos Cuidado con reaccionarme, mis no maquinitos ¡Radio San Andrés! ¡Pol Chivay! ¡Vamos maquinitas! ¡Meyla! ¡Cheira! ¡La familia! ¡Vame! Si tú me quieres, como te quiero Si tú me amas, como te amas Vámonos lejos de marcar Vámonos lejos de marcar Si tú me quieres, como te quiero Si tú me amas, como te amas Vámonos lejos de marcar Vámonos lejos de marcar Ya lo saben Maricielo Romero Jav Tapia ¡Vamos Juancito Colipuna! Como te quiero, si tú me amas Como te amas Vámonos lejos de marcar Vámonos lejos de marcar ¡Vamos Juancito Colipuna! ¡Arriba Mata! ¡La tierra de los champaferras! ¡Vamos Chico Ramos Nina! ¡Y en el cielo para ti le agarramos! Radio Trinilanca Banaconde Víctor Nina Choque Siempre por ahí nos mirá ¡Juanaconde! ¡Ay, ay, ay! ¡Va la vida! ¡Gracias! ¡Gracias por difusir la música de nuestro amiguito Esther! ¡Vamos! ¡Vamos! Una, dos, y tres, una miradita Una, dos, y tres, una miradita 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 4, 5, 6, 7, 8, 10 Tengo que ir a Tapay. Ahí te vas a esperar. ¡Ven! Chukimamati y esposa. ¡Maura! ¡Anco! Jorge Zafana y Nidia Tejada. ¡Ochibay! Canta, canta gallo en cualquier lugar. Canta, canta gallo en cualquier lugar. A poca, cana guayacha en cualquier lugar. A poca, cana guayacha en cualquier lugar. Canta, canta gallo en cualquier lugar. Canta, canta gallo en cualquier lugar. Nosotros con la guayacha en cualquier lugar. Nosotros con la guayacha en cualquier lugar. ¡Claro! Aquí, allá, allá, donde vayas. ¡Vamos a bailar guayachas! ¡Con Bintester! ¡Esa vuelta, chica! ¡Ah, dinámicos! ¡Feliz! Radio RPC de nuestra patrona, Santa Cecilia. ¡Cacha! Y los aplausos, por favor. ¡Gracias, gracias! ¡Con los aplausos virtuales! A ver si apoyan con el adorno floral, por favor, porque... ¡Feliz!